Cayetana, ¿otra vez te ha echado tu mujer de casa, compadre? Otra vez, hijo, otra vez. Por eso tú y yo vamos a tomar un vermouth y luego nos vamos a ir a tomar una cervecita a la salud de mi hijado, que mañana es su primera comunión. No, yo eso hoy no puedo. Tú conoces muy bien a mi padre. Español, de derechas, heterosexual, taurino y del Real Madrid. Tú procura no cagarla. Pues yo tengo que recoger traje de la editorería y luego derechito para la finca. ¡Es que tengo que llevarme el traje! Cayetana, llegando estoy. Como tú no estés aquí ya, le cuento a tu hijo la clase de hombre que eres. Ningún problema, tu compadre va contigo y después te va para la finca y entre medio te hablo de una cosilla que te tengo que hablar. ¿Qué le he metido en un negocio? ¿Otro negocio? ¿Otro? Aquí fica bajondo sale pretolio, ¿eh? ¿Seguro? Compadre. Qué enojo, ¿eh? ¡Nastoria! ¿Compadre, una? Bueno, venga. ¿Y el coche? El karma, compadre. Te quiero aquí ya. En menos de media hora estoy allí. ¡Corre, compadre, corre! ¡Dale, que nos cogen! ¡Neuroferia! ¡Neuroferia! ¡Yo soy español! ¡Español! El mundo es suyo, eso es así, el mundo es suyo. ¡Ey, déjame los huevos! ¡Ey! 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 ¡Ey!